Amados hermanos y amigos, pueblo general, les saludamos con la gloriosa paz de Cristo. Tengo el honor y el privilegio de ser pastor en la congregación aquí en Fort Worth, Texas, Templo Monte de Sion, una congregación creciente, una congregación que ama a Dios y llena del Espíritu Santo. Este domingo los estamos invitando a las 12.30 del mediodía, donde estaremos concluyendo con la serie de predicaciones cuando fuere tiempo. La Biblia dice en la primera carta del apóstol Pedro capítulo 5 y el verso 6 dice Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que él os exalte cuando fuere tiempo. No estamos asustados, no tenemos miedo, tenemos fe que a su tiempo el Señor nos dará la victoria. Solamente él nos puede dar la victoria en estos tiempos de adversidad y aflicciones. El verso 7 dice echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros. Él ha prometido cuidarnos, él ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Los esperamos, no se lo pierda. Será en la cuenta de nuestra congregación Facebook Templo Monte de Sion. En el nombre del Señor los bendecimos y los esperamos a las 12.30. Bendiciones en abundancia. Amén. Bendiciones en abundancia. Bendiciones encomfortable. Gracias.